Nos ha llegado información relevante aquí, y son muy malas noticias para los amigos del PLD. Ustedes saben que uno de los deseos que tiene el presidente Luis Abinader es que esa foto, esa imagen, ese video de Danilo Medina y Leonel Fernández agarrándose las manos y alzándola, no suceda nunca. No suceda nunca. Eso es uno de los grandes deseos que tiene el presidente Luis Abinader, ha trabajado para eso. Pero resulta que viene el cierre de campaña ahora, el cierre de campaña municipal, y ha habido un fuerte cabildeo de parte específicamente de Leonel Fernández, él, gestionando eso, con dirigentes del PLD, para que convenzan a este señor, a Danilo Medina, de que esa imagen tiene que cerrar la campaña municipal para concretar la alianza, y para que eso se vea reflejado en los votos de estas próximas elecciones. Y la información que nos ha llegado es que Danilo Medina lo consideró, pero que al consultarlo con su familia, sus hijas se negaron rotundamente a eso. Los hijos sufren mucho este asunto de cuando tienen padres expuestos de esta forma, y más cuando son padres que están, padres o madres que están involucrados en la política y son expuestos a acusaciones de corrupción y a todo lo que se da, ¿no? Imagínense ustedes, muchos hasta sufren bullying cuando son adolescentes, en los colegios, cuando ven a sus padres expuestos en la televisión siendo acusados. Imagínense ustedes que el presidente de la república, pues, mucha de la sociedad siente que este hombre ha sido responsable de todos sus males, y así se lo externan cuando tienen la oportunidad a sus hijos. Y recuerden ustedes que los niños, los adolescentes, pues, son mucho más sinceros, ¿no? Yo recuerdo un caso que se dio de un bullying extremo que le hicieron a un hijo de un diputado aquí en la República Dominicana hace unos 12 años, donde el diputado tuvo que sacar a su hijo de dos colegios, porque los niños no dejaron de atacarlo con el bullying, el bullying. Un diputado que estuvo envuelto en un caso de corrupción. Aparentemente las hijas del presidente han sufrido mucho esas acusaciones que obviamente para ellas y su familia son acusaciones falsas. son acusaciones de una, son calumnias inmerecidas para su padre, quien ha dado la vida por este país, quien es víctima de un cáncer, culpa de nosotros, del estrés que le provocó todas esas calumnias al pobre de su padre, que lo único que ha hecho es servir por la patria dominicana. Ese es el pensamiento de los hijos y es válido, es su padre. ¿Bien? Todo el mundo habla para su lado. Parece que el presidente Medina, pues, ha consensuado esto con su familia y le ha puesto una condición al presidente Leónel Fernández. Esa es la información que me ha llegado, de que sí, de que sí estará en el cierre de campaña, pero de que a uno de los extremos. Porque la propuesta que le hicieron fue, señor presidente Danilo, tiene usted que pararse en el medio, levantarle la mano a Leónel Fernández y levantarle la mano a Abel Martínez. Él dijo que no. Luego del consenso en su familia, pues, no. Al lado. Le levanto la mano a Abel Martínez. Al otro lado, le levanta la mano a otra gente, a Leónel Fernández. Supuestamente eso es lo que se ha planeado ahora para el cierre de campaña municipal. Ahora, yo, yo. Esto ya es una especulación mía. No esperen a Danilo Medina ahí en esa programación, en ese cierre de campaña. No lo esperen. Danilo Medina. ¿En el cierre de campaña municipal? Municipal. Danilo Medina se va a enfermar. Se va a enfermar. Se va a sentir muy mal. Y no va a poder asistir. Bueno, bueno, de hecho, he visto a comunicadores que son gente importante, de la dirigencia importantísima de la Fuerza del Pueblo, presionaron tanto al presidente Medina diciendo que no se ha integrado a la campaña de domingo. Y que, de hecho, se lo han tenido que guamiar la gente de la Fuerza del Pueblo, diciéndole, presidente, de hecho, oí a Pedro Jiménez esta mañana diciéndolo, presidente, si usted, o sea, la muestra más, la muestra más veraz de que usted apoya a Domingo Contreras es haciéndolo, o sea, usted mismo levantándole la mano y tiene que hacerlo ya, porque quedan ocho días de campaña, quedan ocho días para las elecciones municipales. Entonces, siguiendo lo que dices, aparentemente hay una presión para que Danilo Medina tenga más presencia en este punto de la alianza y que, sobre todo, parte de la dirigencia del PLD, digo parte, porque a mí me parece, si tú me preguntas, que la mayoría del PLD es lo que quiere es estar en el poder, ¿no? La mayoría parte de la dirigencia, pero para que una de ellas, una parte de ellas se convenza, sí quizás necesitan que Danilo Medina, pues, dé una fiel muestra de eso, ¿no?, de fidelidad y de que cree en la alianza, pero sobre todo de que cree, por ejemplo, en su candidato, Domingo Contreras. Lo que yo pienso, mire, yo pienso que eso es una, para mí, hay una evidente estrategia de querer presionar a Danilo con eso, con que haga, no un acto de presencia, porque lo ha hecho con Domingo, ¿no? Con Domingo, con Domingo Contreras. Se ha reunido con Domingo Contreras. No, hablamos de... Pero es público, acto público, tú sabes, un acto público, lo que le están pidiendo es públicamente. Sí, pero déjame, yo lo escuché a ustedes, déjame dar mi opinión, que para allá voy. Pues bien, Domingo y Danilo se han reunido en varias ocasiones, con un trabajo estratégico, y él es el candidato del PRD. Pero, aquí no se va a ver, sería bueno que lo pongan, no sé si en producción, pero yo lo puedo mostrar aquí, por ejemplo, Domingo hizo esa publicación donde, donde él públicamente se reunió con Danilo, y aquí se ve en la fotografía, a Danilo Medina entregándole la firma, que es el último esfuerzo que está haciendo, ojo, el último, ojo, el más reciente esfuerzo que está haciendo Domingo, para una propuesta de la solución definitiva al drenaje. Usted sabe que Domingo está buscando unas firmas para que apoyen eso, una forma de presionar inclusive a las autoridades actuales, de que le ponga el ojo real y efectivamente al drenaje. Y aquí se ve cómo Danilo Medina, por ejemplo, se integra, incluyendo su firma en ese manifiesto, en ese pliego de firma que Domingo está recolectando. Y le digo esto porque inclusive las imágenes anteriores a esta firma de Danilo y Domingo han sido en fechas recientes, donde se evidencia que Danilo está apoyando a Domingo en la capital. Lo que yo he visto que han dicho varios comunicadores es, por un lado, que le sería más favorable a Domingo que Danilo participe en una actividad electoral, una caravana, una concentración, que se vea a Danilo con Domingo en la capital. Y yo, inclusive, hasta estaría de acuerdo con eso. Yo, por supuesto, eso le conviene a Domingo. Ahora, lo que han dicho otros comunicadores, como esta muchacha que está en la Z, no recuerdo el nombre, no, que Domingo y Danilo nunca se han visto, que no se han juntado para esta campaña, que ella retaba que le muestren una foto de ellos. Ahí los usuarios de las redes le mostraron como tres fotos de Danilo con Domingo. Entonces, si bien es cierto que hay algunos comunicadores tendientes de la alianza que señalan que quieren que Danilo se integre, y lo están mencionando por el lado de Domingo, como el caso, por ejemplo, de Pedro Jiménez, que es de la Fuerte del Pueblo, para mí, más bien es una estrategia, ¿no?, para presionar que Danilo salga por Domingo en la capital, porque eso consolidaría la alianza en favor también de Omar, que es el candidato de la Fuerza del Pueblo. Dice, bueno, a nosotros la Fuerza del Pueblo nos conviene que Domingo gane, pero que gane bien, holgado, para que eso signifique un apoyo masivo también para Omar. ¿Qué ellos entienden que estratégicamente le podría faltar a Domingo? Bueno, ver a Danilo en una actividad en la capital electoral apoyando a Domingo, porque eso afianza a nuestro candidato, que es Omar Fernández, para la Fuerza del Pueblo. Esa es la lectura que yo le doy con esa estrategia que están utilizando comunicadores de la Fuerza del Pueblo. Y se han aprovechado y se han montado otros detractores del partido, de la alianza opositora, para decir, no, eso es que Danilo no quiere saber a Domingo y no está apoyando. Entonces, esa es la lectura que yo le doy a esa situación. Con relación a lo que decía Maracayo del caso del cierre de campaña municipal, el hecho de que supuestamente la idea era que Danilo le levantara la mano a Abel y a Lionel juntos, a mí no me hace sentido, porque ni Abel ni Lionel son candidatos municipales. Si tú me dices a mí, por ejemplo, que el cierre de campaña es una convocatoria para que estén presentes ambos líderes, tiene más sentido. Lo relevante electoralmente sería Lionel y Abel, porque Abel es el candidato presidencial, en cuyo caso la levantadera de manos no serían a ellos. O sea, sería Lionel levantándole la mano a los candidatos municipales. Sería Danilo levantándole la mano a los candidatos municipales. Sería, por ejemplo, Lionel y Abel, entre los dos, tomándose la mano, levantando la mano, y Miguel está incluido, ¿no? De que está convidada a la alianza municipal. Levantarle la mano a los candidatos, eso va de orden. Sí, pero la propuesta más allá de él fue esa imagen. ¿Cuál? De que Danilo levantarle la mano a Lionel y levantarle la mano a Abel. Pero en la municipal, ¿eh? Ahora, en el cierre municipal. Sí, ¿para qué? Como un acto de la alianza va en serio y eso. O sea, es la propuesta que le han llevado, no desde ahora, tienen meses en eso. De tratar de hacer un acto público para sellar la alianza. Sí, pero que eso sería... Oye, ¿qué pasa? Y quieren aprovechar esto del cierre de campaña. Del cierre de campaña municipal. Bueno, entonces, yo digo, mi opinión es que eso me haría más sentido después para la alianza congresual y para la alianza presidencial, que ya está pautado entre la alianza opositora que el candidato que mejor quede posicionado en una eventual primera vuelta, si se va para una segunda vuelta, sea el candidato de la alianza. Eso está pautado. Ahora, hay una contrapropuesta de una supuesta alianza en primera vuelta. ¿Tú me entiendes? De una alianza en primera vuelta, y la alianza en primera vuelta habría que ver en base a qué, en base a los resultados municipales. Eso debe ser previo a, no después del... Porque después que pasen las municipales, nadie va a aceptar esa propuesta. ¿Cómo tú convences a un candidato que después que pase el resultado y él quedó en segundo? No, ya, vamos a basarlo en esos datos, ¿no? Es que hay una sensación, Mario, de que cada quien va por su lado aquí en las municipales, de que no se siente una alianza, una alianza esencial. O sea, tú dices que hay una sensación en la capital de que Domingo no es el candidato de la alianza. Claro, y aquí analizamos hasta los símbolos, aquí analizamos hasta el arte, hasta el arte, cómo se ve. No se ve un hombre que es del PLD, se ve un hombre que lo están jalando más del lado de la fuerza del pueblo. Mira, Domingo tiene una austeridad, por no decirte que no tiene cuarto, y aquí en las campañas el que se siente que no tiene cuarto, tiene las de perder, lamentablemente es así, de que yo estaba oyendo hasta un jingle de esa vaina, un comercial de Domingo, y tú utilizó el mismo tema que le hizo Quinito Méndez hace cuatro años, editado. Sí, pero tú dices que lo tiró Domingo. Es una cosa que tú sientes que el PLD no lo apoya, no tiene como recursos propios, y lo que yo he visto, lo que yo he visto mucho, es que la fuerza del pueblo pareciera promoverlo más, como que le importa más, Domingo, que a esa alta dirigencia del PLD, sobre todo Danilo, alta dirigencia nos va bajando de vaina, Danilo Medina, Danilo Medina, que uno siente que, además de lo que tú podrás decir, de que hay reuniones, y de que hay eventos, en lo que ellos se gustan, públicamente, públicamente, no hay un acto, tú sabes, no hay un acto masivo donde tú sientes sendoso. Tú evidentemente estás obviando, o no viste, que Domingo fue candidato, él no fue reservado, él fue candidato a una interna en el PLD, que ganó abrumadoramente, con cerca del 80% del apoyo de la dirigencia nacional, Domingo, antes de que se... Te hablé de alta dirigencia, no te hablé de la dirigencia de la base. Antes, 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 no, pero que eso incluye la alta dirigencia, de la capital, porque el tema es, tú tienes que entender, por ejemplo, tú tienes que entender cuál es la alta dirigencia de la capital, del PLD. Domingo, Simón, Francisco Javier, y todos ellos se han expresado públicamente en favor de Domingo, y los han acompañado. Entonces, tú me puedes decir, bueno, que, qué sé yo, que el comité político de Higüey no habló, pero que no tiene incidencia electoral, en la capital, más le vale la opinión de los comités políticos que son de la capital. Yo digo estratégicamente hablando, y Domingo es el candidato del PLD, y ganó con un 80%, y el PLD completo en la capital, dijo desde un principio que Domingo era su candidato. ¿Qué hizo Domingo? Propugnó que se consolidara la alianza. Entonces, lo que necesita estratégicamente ahora es consolidar que las fuerzas de la fuerza del pueblo y del PRD ciertamente lo apoyen. ¿Cómo él consolidó eso? Domingo. Domingo ya el candidato del PLD a unanimidad, ¿verdad? Candidato del PLD. Del PRD consensuó con Camilo, que era la candidata alcalde del PRD. Se desmontó esa candidatura y ya es la compañera de boleta, vicealcaldesa de Domingo, consolidó con el PRD. Ahora, él está consolidando, ¿con quién? Con Omar Fernández, que es el candidato a senador. Y el pacto con la fuerza del pueblo, bueno, el senador es tuyo, el alcalde mío. ¿Y qué tú has visto en actividades? La última actividad que tuviste política de Omar y Domingo, ¿cómo fue? Omar yendo a la casa regional del PLD. Entonces, si tú me dices a mí que recibir al candidato de la fuerza del pueblo del partido que se acaba de ir del PLD en la casa nacional del PLD no es una unificación del PLD de la fuerza del pueblo, entonces yo no sé lo que es. O sea, tú me puedes... Ese no es el punto, Mario. Yo lo que te estoy diciendo es que no lo han asumido, no lo ha asumido, Danilo. Pero pareciera que ese candidato... ¿Y por qué lo aceptó eso en la casa del PLD? Que ese candidato del consenso, que es Domingo Contreras, Danilo, no lo quiere. Porque mantiene la práctica... Y le firmó el proyecto. Mantiene la práctica ese concepto de... Que él mismo, que él mismo fue que lo introdujo. Alianza rara. Alianza rara. Pero esto va a ser una cosa... Pero que la alianza de Omar no es Domingo. La alianza a nivel nacional. Alianza rara. Si hay un sitio donde hay una alianza con ciudadanos, para mí, es la capital. No así, por ejemplo, en Santo Domingo Este, que el PLD tiene a Luis Alberto, que está aventajado solo, pero no tiene a la fuerza del pueblo. Ahora, aquí, municipalmente, en Santiago, municipalmente, porque a eso se refería, Danilo. O sea, es una alianza rara porque no es total. Porque vamos aliados, y los candidatos que salgan son de los dos. No, no, no. Aquí somos aliados, allí no. Eso no fue un error político, haber dicho eso, Danilo. Pero fue una alianza rara. Pero claro que sí. Fue un error político. Fue un error político, ok. En ese, claro. ¿Quién es el... Luis Abinader, que no sale de Santo Domingo Este apoyando a Dio Estacio, y que sale en la caravana con Dio Estacio, y que dice que Dio Estacio va a barrer y que... ¿Quién Abel? Abinader. Abinader está hablando por Dio Estacio ya. ¿Quién es el equivalente a Luis Abinader en el PLD ahora mismo? ¿Abel? No, Abel no es. ¿Y Abel el candidato y quién es? No. Ah, pues dime tú quién tú quieres que sea. No, no, porque... ¿Por qué da tu opinión? No, no, porque... Tú me preguntaste a mí y yo te respondí. No, no, lo que pasa es que Luis Abinader es el líder del PRM. Ah, no, no, Hipólito. Luis Abinader es el presidente de la... o el co-líder, como tú quieras. Es lo mismo, pero es el presidente. No, es que... Aparte de ser uno de los líderes del PRM, es el presidente de la República. No, es que tú tienes que entender... Danilo Medina es el líder del PLD, ¿sí o no? Ahora mismo el líder... Danilo Medina es el líder del PLD, no es el líder del PLD. Pero uno de los líderes del PLD y el principal líder del PLD. Uno de los líderes y el principal líder del PLD. El principal líder del PLD y expresidente de la República. Para mí es lo más cercano, equivalente a Luis Abinader. No, porque Luis es candidato. Eso como que tú me dijeras a mí que en el 2019 lo más cercano a Luis era a Leonel Fernández. Y no Danilo, porque Leonel Fernández en el 2019 era el presidente del partido y fue presidente de la República. Entonces tú no puedes decirme, eso lo convierte a él en el líder. ¿Quién era el líder? ¿Leonel o Danilo? A la hora de buscar un consenso, a la hora de hacer un pacto, como se habla de pacto y vaina. ¿Tú crees que Abinader va a hablar con Abel? No, espérate. ¿Y con quién es? No, no, espérate. Con el dueño del PLD, ¿qué es Danilo Medina? No, Mario. Mario. El principal líder del PLD es Danilo Medina. Sí. ¿El principal? Sí. ¿Y el otro líder cuál es? Ahora mismo Abel. Ok. ¿Y el más relevante electoralmente hablando? Abel. Porque es el único que puede pactar. ¿El más influyente ahora mismo en el PLD quién es? El más influyente. No, pero que acomódalo. El más joven, el que tiene el cabello más largo, o el más ibaeño. Coño, acomódalo como te de tu moneda gana para tú decir que es Danilo. Acomódalo o no. No, tú tienes que tener 15 minutos acomodándolo. ¿Cuál es el más influyente? ¿Cuál es el más viejito? ¿Cuál es el más chiquito? ¿Cuál es el más que tiene más bigotico? Ya no tiene bigote. Acomódalo como tú quieras. Y de Danilo y ya. Yo estoy pensando que Danilo es el más influyente dentro del PLD y es el líder. Sí. Sí lo es. El más influyente y el líder. Sí, fue presidente de la República. No, porque tú estás diciendo que el equivalente de... Tú estás diciendo... El equivalente a Binader en el PRM. No, porque Danilo es el candidato presidencial. Tú estás equivocado. Pero hablo de influencia. ¿Quién puede pactar? De influencia. ¿Qué importa que sea candidato si no tiene influencia? ¿Usted me está hablando? ¿Él tiene influencia? ¿Qué dijo que no tiene influencia? ¿Abel? Sí. ¿Abel? Y no ganó una interna. Pero la dirigencia de la fuerza... Por eso tirate tú y gánala. Pero la dirigencia de la fuerza del pueblo no está pidiéndole que a Abel que levante la mano de Domingo. Es a Danilo. Mira lo importante que Abel, mira lo importante que es que ellos están diciendo a un expresidente que a su familia le han sometido por supuesto a corrupción. ¿Ustedes creen que la gente que escucha es estúpida? Analice lo que están diciendo. Están diciendo a Danilo porque ya Abel se ha levantado a Domingo. El que no está entendiendo. Y ya fue, ha ido varias veces en varias caravanas y va en otra hora para el sábado, por Dios. Le están diciendo a Danilo porque Danilo es que no ha salido en una actividad electoral. Y yo lo dije en un principio. Ahora, si ustedes quieren acomodar eso para dar su versión, o sea, yo no tengo problema. Den su opinión. Yo estoy dando la mía. El equivalente, el equivalente. La mía que vale igual que la tuya. El equivalente, pero yo no estoy diciendo que vale menos. Igual, igualito. Yo no estoy diciendo que vale menos. Yo estoy diciendo que... De eso es una verdad. No todos los opiniónes valen igual. Eso no es verdad. Ah. No todos los opiniónes valen igual. Se respetan igual, pero no valen igual. Vamos a estar claros. Entonces, que usted venga aquí a decir, no, porque mira, si Abel no importa porque están pidiendo a Danilo. Es una tontería. Es una manipulación. Y eso estoy obviando que el caso es Abel Martínez, el candidato presidencial del PLD, y que él fue a Caramana con... Es una manipulación. Es una tontería de nosotros, pero... Mire, que sigue ese candidato presidencial, que es 5 que van a terminar. ¿Cómo es? En 5% que van a terminar. ¿El qué? Sigan con Abel. Sigan con Abel. Esta es la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Vi, co, ¿cómo es? ¡Papá! We, co, ¿cómo es? ¡Papá! Gracias.